De la narrativa a transmedia, yo creo que lo más importante es la narrativa, el storytelling. Si un relato no es bueno, si un relato no engancha realmente a las audiencias, por más que lo convirtamos en algo transmedia, no va a funcionar. En ese sentido, transmedia es un poco como los efectos especiales en el cine. Si el guión es malo, si la historia no es buena, por más que le pongamos efectos especiales, nunca va a mejorar.